¡Bienvenidos a Peña y Campadre! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Otro ingeniero y el más pequeño Lo diplomó en la calle Y fue poeta, loco y bohemio El abogado un día viajó muy lejos Y al ingeniero Hace ya muchos años que nadie sabe su paradero El poeta, el loco, el más bohemio y aventurero Tuvo la suerte un día Que todo el pueblo cantó sus versos Y aquella que montaba Vio de los veinte La madre de Dios le regaló una casa Le hizo una reina Cumplió sus sueños Le regaló una casa La hizo una reina Cumplió sus sueños Al tiempo aparecieron Los dos hermanos de los dos hermanos Los dos hermanos del más pequeño Con un beso en la mano Con un beso en la mano Con un beso en la mano Y que decía El poeta, el loco, el más bohemio y aventurero Tuvo la suerte un día Que todo el pueblo cantó sus versos El poeta es loco Señor, gracias Sentado frente al mar Mil besos ella le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Hay un día Al éjodo Cuando me dicen Sueño Puesto Número que es ti sin saber por qué, y llorarme, solarte una coincidencia de tu orientación.